Hola hermosurás, buenas tardes. Ya son las 12.48 y apenas estoy agarrando la cámara. Pero me estaba arreglando para salir porque voy a ir a la... Siempre se me olvida el nombre, no es la aeropostal, es la Old Navy. ¿Old Navy? Sí, Old Navy. Voy a ir para allá porque voy a comprarle regalitos a mi hermoso oldito, tiquitote, porque el lunes, cumpleaños, mi gordito. Pero pues como el lunes y pues... Creo que es el lunes, no. Sí, es el lunes. Y pues es como más difícil que todos se pongan de acuerdo y se pongan y se junten, ¿verdad? Porque es entre semana y luego el lunes y pues todos están trabajando y todo eso. Entonces decidieron hacerlo el sábado, festejarlo el sábado y lo van a festejar ahí con mis papás, que en la casa de mis papás. Entonces, pues, le voy a llevar su regalito, mi bolito. Y luego, el fin de semana pasado, le festejaron el cumpleaños a nuestro hijado, que es un hermoso también y se llama Hearthstone. Le mando un beso, mi hermoso, un chiquitote. Ay, ¿por qué frenan así? Me da tanto miedo cuando frenan así en seco porque luego ya no sé... Ay, pobrecita, es que se le... Se le... Se le... Se le... La llanta se le aponchó, pobrecita. Se le abrió toda la llanta, más bien. Qué feo. Pobrecita. No quiero estar ahí. Le iba a decir que se ocupaba ayuda, pero pues yo, ¿qué le hago luego? Pobrecita. Yo, ¿en qué le ayudo? Sí, yo tampoco sé de llantas, pero sí se le... Se le abrió toda la llanta. Qué feo. Por eso dije, ¿por qué frenaron así? Yo me asusté porque dije, oh, may, aquí me van a chocar o voy a chocar yo también. Pero bueno, este, espero que alguien le ayude. Que le hable a alguien, ¿verdad? Que venga a llevarme. Porque... Ay, no, eso de que... A mí me da mucho miedo cuando... Es algo que si se me queda el carro en medio freeway, si se me queda el carro en medio de la nada, así de que... Ay, no, ¿qué haces? Sí me paniqueo yo, me escuché. Pero bueno. Ah, pues le festejaron el pedazo a mi ahijado. Bueno, nuestro ahijado. Y no pudimos ir porque fue el fin de semana ese que les dije que el carro traía sus cositas y eso. Y que el pedazo y yo nos quedamos en el hobby shop para arreglarlo y eso. Y pues, ahora sí puedo andar a gusto en el carrito, ¿verdad? Pero, pues, le vamos a agarrar su regalito también porque, pues... Sí, se lo merece. Así es, muy buen niño este. Ese niño que es mejado es tan buen niño. Es bien inteligente, es bien trucha. Ese niño, no, 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 no. Ese, siempre lo he dicho, ese niño va para arriba. Porque es bien, bien trucha. Entonces, este... Ahorita está yendo, creo que a clases de gimnasia. Y está yendo karate y no sé qué tanta cosa. Ese niño siempre está ocupado. Pero me da mucho gusto que es que se mantenga ocupado, ¿verdad? Y... ¿Qué les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Y pues, sí, mira, me hay que agarrar... Voy a aprovechar y agarrar doble regalo. Porque se me hace la ropita ahí bien bonita. Y se me hace que de niño así está bien la ropa. Entonces, pues voy a aprovechar. Y mira, la Forbidden y van a revisar los zapatitos. Que les dije que no me quedan bien. Pero... Estaba pensando que si se los da a mi mamá o a mi cuñada. Pero a mi mamá no le van a quedar. A mí me aprietan. A mi cuñada a lo mejor le quedan. Bueno, me los voy a llevar a ver qué. Y si no le quedan a nadie, pues me los voy a traer otra vez de regreso. Y los voy a ir a cambiar. Aunque no creo que me los vayan a querer cambiar ya. Porque creo que ya pasaron muchos días. Pero... Mi mamá. Este... Ahí alguien le quedará, ¿verdad? Así que pues... Ahorita nos vemos allá en la... En la Ornady Hermosuras. Llegamos, Hermosuras. Hemos llegado a Ornady. Parece que hay buenas especiales aquí. Puedo... Puedo sentir que hay especiales. Y vean qué bonito ropa es mi cara. Ay... Qué bonito. Lástima que aquí todavía está caliente. Todavía les digo. Mira. 60% de descuento. Uh, yes. Así me gusta. Así me gusta. Qué bonita la ropa de Nisi. Miren estos pantalones. Qué bonitos. Todo me gusta. No sé por qué últimamente me gustan mucho las camisas así cuadradas. Están súper bonitas. Y los accesorios ahí están de qué lado. Bueno. Voy a ir a buscar la ropa de... Niño. Ay, miren las de estas de $6. ¿Qué dólares? Misi. La mesita, la mesita, la mesita. Sí, de esto. Uh, yes. $6. Miren qué suaves. ¿XS no? No me entra eso. M. No. Oh, no. ¿Miriam? ¿No hay medium? Oh, sí. Este es, miren. ¿Vean qué bonitas? Es así como bien flojitas. Sí me gustan. Colegis. Ay, qué bonita. Me gusta. Cosuras. Una actualización. Ay, sorry. Ya salí de la... De la tienda. Y vean. Les encontré muy buenas cosas a mis babies. Y de hecho yo me encontré dos cositas para mí. Que me gustaron mucho las bolsitas. Y ahorita ya voy a ir al cantón. Porque tengo tanta hambre. Miren que no sé ni qué voy a hacer de comer. Ay, me dejaron un carrito aquí bien pegado. Quiero ver si me rayaron el carro. ¿Por qué? Vean. Dejenme desenseño. Au. Me choca cuando dejan los carritos así. Como si no hubiera más espacio. Ok, miren. Para que no digan que soy yo la exagerada. Vean. O sea. Se pasa. Pero bueno. No le pasó nada. Así que me puedo subir a mi carro. Tranquila. Más vale revisar. Nunca falta, ¿verdad? Aunque de todos modos ni voy a saber quién fue. Y a lo mejor la persona ni está. Pero. Me he perdido a tener la evidencia. La evidencia. Miren mi chemis hermosura. Se nota que ya llegamos a Mexicali. Lo primero que venimos fue los raspados. Vean. Qué rico. Gigante de chemis. Y Perrocito pidió un raspado de limón. Y Perrocito pidió un raspado de limón. Aquí en el sillón viendo tele. Aunque hay noticias. No le he cambiado a la tele. Pues. Ahorita le he cambiado. Estaba platicado con mi mamá. Buenos días hermosuras. Feliz sábado. Me acabo de salir de bañarme. Estoy cepillando el cabello. Y ahorita me voy a empezar a maquillar. Voy a dejar que mi cabello se me seque naturalmente. Y me voy a hacer algo en el cabello. Unos chinitos o algo. Porque no lo quiero traer el vacío. Siempre lo traigo el vacío. Así que pues. Algo nuevo. Mire como le adornaron la mesa al boludo. En serio pero lo alcancé. Ah mi boludo. Yo tenía regalos ahí. Ahí va. ¿Saguen las lindas? Ya está la carne asada de calado. Yummer. Mira mi gordito. ¿Dónde quiere poner la foto? Ay si quiere esta. Mi modo César. Mi gordito comiendo en su camita. ¿Está buena? Chinos. La cabello. Mi gordito hermoso. Mi corazón es quejado. ¿Qué? No, la basura. Oh. Mmm. No. Miren mi taquito de carne asada. Baby. Chilito. Y limón. Chilito. Mateo y la Melina con... ¿Cuántos meses tienes, Cuyis? Tres. Todas estaban queriendo ver tu pancita. La pequeña panza. Sí. Mi panza de seis. Pero son tres. Ya sé. Todas me estaban diciendo. Queremos ver a Melina. Les digo mi pequeña panza de seis meses, pero son tres apenas. Va a estar como el golito. Dice el doctor que te va a hacer algo así. ¿Más? ¿Por qué? Ay, el niño se va a hacer más grande. Meli, ¿cómo lo haces para mí? Ay, yo sé. Para Navidad voy a llegar rodando. A ver si ahora sí le pega abajo. A ver si se hizo mi mamá. Ay, sí. A ver si es chiquito más grande. Uno, dos, tres. No dale, dale, dale. No pierdas el niño. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ahora le diste tres y tu tiempo se acabó. Le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el destino. Porque si lo pierdes, pierdes el destino. Porque si lo pierdes. ¿Cuál es Mateo? Dale, niña. Dale, dale. Dale, niña. No pierdas el destino. Porque si lo pierdes. Cuéñe, Mateo, cuénte. Cuéñe. Ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, Mateo, dale, dale. Dale, Mateo. Dale, Mateo. Pequita te portó a la que te has pegado. Y por las que te han pegado. Tira en el postillo de la ropa. César Mateo. Y ese boob esponja. A mí me gusta boob esponja. A ver. Alonso. Boob esponja. Boob esponja. Boob esponja. Y las que cantan la ley David, a los niños más bonitos, se las cantamos aquí. Y despierta, Mateo, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Sóplele, suplele, suplele! ¡Mira, mi cuñadito es la celatina! ¡Mmm, qué sabor, tono! Este es verde, pero, ¡yummers! ¡Dale la vuelta! Hermosuras, ya estoy grabando con mi iPhone, porque se me olvidó la batería de la cámara, y ya se me acabó la pila. Y ya me desmaquillé, como pueden ver, ya se acabó todo, me lo pasé bien, ¿sabe?, con mi familia. Y vean, como dejé mi cama cuando me estaba arreglando, que ni siquiera les enseñé mi maquillaje como me lo había hecho, pero se me olvidó. Estaba yo, 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 toda emocionada, y estaba con mi gordito, y amoroso, y con mi cuñada, con mi hermano y todo. Que la verdad, se me olvido mostrarles. Pero, este es el desastre que dejé cuando me estaba maquillando. Les voy a enseñar. Así es como dije, vean, maquillaje, pestañas, liga, espejo, brocha, iPad, estoy escuchando música, desante que dije, ay no, gracias a ti, pero ahorita lo vamos a cambiar, ahorita vamos a realizar un topo. Nosotros venimos a AX, ya salimos y vamos a ir a agarrar el carro, y compramos pintura para el pelo, para uñas, acetona, acetona, algodón, y pintura de uñas, y Maki viene conmigo, y vamos a ir a, ¿dónde vamos a ir, Mami? ¿A dónde creen? ¿A dónde creen? Algo que nos hace felices. Uuuu, babies. Muy felices. No van a adivinar porque te hace feliz la nieve, el, la thrifty, o el Dairy Queen, o, o el safari. El safari. El safari. Ja, ja, ja. Y estoy molesta, pero a la vez estoy bien sacada de onda porque descubrí que me rayaron mi carro. Estoy bien enojada. Y vamos a pedir dos frappés de peanut butter, y vamos a pedir pasteles de zanahoria. ¿Y tú qué vas a pedir? Cheese cheesecake. Paine de queso. Yummers. Bebe. Me encanta su party. Party. Yo llego nuestro postre, el cheesecake de mi mam, y mi pasto de zanahoria de Jammer. Provecito madre. Que rico. Hermosuras. Estoy esperando a mi mam porque la traje aquí a un lugar donde viene a saludar a una de sus amiguitas. Y yo me quedé en el carro porque estoy tan llena. Estoy bien llena. Me dio una pesadeza horrible. Comimos postre, un pedazo de pasé de manzana, y me voy a pedir cheesecake. Y estaba tan rico el cheesecake. Y un frappé de peanut butter. Me dio mi mamá. Estaba súper rico. Súper rico, pero me dio una pesadeza. Una flojera. Ay, mija. Al otro miércoles, mija. Así está bien. Te dije. Hermosuras. Llegamos por un sushi, el pedazo y yo. Vean. Este es el lugar que nos encanta venir a sushi. Se llama... Se llama... Se llama... Oichi. Oichi. ¿Quieren salir en mi vlog? ¿A nosotros acá no? Miren, los estoy recomendando. Ah, ok. Así se llama. Ah. Oichi. Así. Es una carretita, pero está súper rico. Y aquí está el número, miren. Ahí está el número. ¡Tarán! Por si quieren agarrarlo. Y está súper rico. Se los mega recomiendo. Ah, también les iba a decir. Ah, pues aquí está el menú. Es que les voy a decir el horario. Oye, Karen. Dice la cadena que... Horario de 6 p.m. a 11 p.m. Y está en la ubicación Boulevard Macristi, calle Montes de Oca. Ok. Aquí está el menú. Está bien amplio el menú. O sea, que hay mucho de dónde pedir. Está súper rico. Cuando algo me gusta, ustedes saben que lo mega recomiendo. Y ahorita llegamos barridos porque ya estaban a punto de, este, pues, como de cerrar. Porque pues ya son pasaditas de las 11. Pero sí nos alcanzaron a atender. Y yo, ya, es que bueno. Porque ya teníamos ganas de chuchi. Ahorita fuimos a ver a mi abuela. A la casa de un tío. Y ya se fue a la casa de mi otra tía. La llevaron. Y sí la alcancé a ver. Está muy bien. Les mandó saluditos. Porque le hablé de ustedes. Y dice que muchísimas gracias por todos sus comentarios. Pues ahorita ya estamos aquí esperando. Y ahorita nos vamos a ir a la casa de mi mamá. Comer el chuchi. Así que, vamos a comer muy rico. El peracito y yo. Porque dijo, tengo hambre. Y dije, vamos a ver si está abierto. Y si está abierto. Oye, ¿me da amor? Que ya le recomendé el oichi. El lugar. Sí. Y hasta le dije el horario y la dirección. Está muy rico. Está bien rico. A cenar, bebés. A ver. Qué rico, bebés. ¿Me recuerda? Mmm. Aprovechito. Aprovecho. Mmm. Hermosuras. Feliz lunes. A mi martes, ¿verdad? Mimiendo gelatina que mi cuñada hizo. Para el cumpleaños del gordito. Ay, está súper rica. Es de leche. Pero es de mora azul, creo. Un peracito. Un peracito que nos denle. Una serie. ¿Sabe que está viendo? Pero, mmm. Deliciosa. Mi cuñada se rico con esas gelatinas. En serio. Y a ver. Creo que ya es la última. Hola, hermosuras. Estamos haciendo línea para cruzar. No hay tanta. Está decente la línea, así que. Es tiempo de irnos. Un peracito. Tiquitote. Tiquitote. Les quería agradecer a todas las que estuvieron en Periscope hace rato. Estábamos platica y platica ahí bien a gusto. Gracias porque se conectaron. Y bueno, pues. Allá les sigo blogueando cuando lleguemos. Este. Cuando crucemos. Ya que crucemos. Este. Así que. Besitos. Ay, me da el sol. Mucho sol. Besos. Bye. Estamos en Panda Express. Hermosuras. Ya cruzamos. Ya fuimos a la Best Buy. Y ufff. Huele. Delicioso. Mmmmm. Yummers. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya no están lositos. Ya ya vamos a lo largo. Ya. A ver. ¿Pueda hacer el color de chicken? A ver, bebé. ¿Esto va a ser con oren chicken? Ok. ¿Y esto con Pau chicken? Por favor. ¿Con Pau? Sí. ¿Algo más aparte de esto? Eh. No, estoy donde. Miren, el musulazo. No estamos cenando. Antes de arrancar los tambiabu. ¿Cobechito? Sí. Sí.